Campeones, no sé si ustedes ya se dieron cuenta de que ahorita por la cuarentena también están cerrados los moteles, también los hoteles, pero los moteles son primordiales porque es donde se consuman las relaciones. Entonces yo me estuve cuestionando, bueno, si no hay moteles, ¿qué podría hacer la gente que quiere estar con su pareja? ¿Qué tendría que hacer? Y al principio se me vinieron opciones como un parque, pero en los parques también está cerrado, y entonces ya empecé a pensar tonterías, no, pues que se vayan atrás de un árbol, o en un carro, también en un carro se podría, pero de repente se me vino una opción muy viable que ustedes pueden usar. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Descargar Airbnb, es una aplicación donde puedes rentar cuartos, puedes rentar casas, departamentos, muchos de los inmuebles que actualmente se rentan, se rentan por medio de esa aplicación. Y hay de todos los gustos, todos los tamaños, hay inmuebles que inclusive te los pueden rentar por horas. Así que bueno, yo ahí les dejo esa opción para todos aquellos calenturientos que no encuentran motel en esta época. Campeones, pónganme en los comentarios si ustedes ya habían pensado en esta opción, puedes hacer el delicioso en cualquier parte del mundo. ¡Suscríbete al canal!